Día a día el cáncer de mama se convierte en un enemigo imperante en la vida de los hombres y mujeres. La detección a tiempo es el principal tratamiento para darle batalla y vencerlo. La verdad es que el cáncer es una enfermedad implacable. Digamos que no te da tregua, no te da espacio para que te recuperes. Y lo hemos visto como un enemigo mortal, cuando en realidad de lo que se trata es de que es un enemigo que no se rinde, pero sí le podemos ganar nosotros. El cáncer de mama es una multiplicación anormal de las células de la glándula mamaria. Toda detección oportuna del cáncer de mama empieza a través de la autoexploración, la cual debe ser realizada desde el primer día en que tú empiezas tu menstruación, sean los 12, 13 o 14 años. Cada mes tienes la oportunidad de detectarte un tumor de manera temprana. El hombre también le da cáncer de mama y que no estamos haciendo realmente un impulso preventivo en virtud de una autoexploración en los hombres. Y nos estamos enfocando, sí, claro, a la población de mayor riesgo, pero ellos no están exentos. En la actualidad, este cáncer es la segunda causa de muerte en las mujeres a nivel mundial, por lo que deben existir campañas de manera permanente que inviten a la autoexploración para detectarlo a tiempo. Hay que apoyarse en ciertos estudios como cuáles, el ultrasonido, que es uno de los estudios más generosos para detectar el cáncer de mama, porque no hay radiación, porque es un estudio en vivo, dinámico y que te permite detectar tumores muy pequeños. Y luego viene la mastografía que se hace a partir de los 40 años. Se hace por normatividad una vez al año a partir de los 40 años. Algunos factores que aumentan la probabilidad de padecerlo son la aparición de menstruación a temprana edad, la menopausia tardía, el sedentarismo y sobrepeso o antecedentes de cáncer en la familia. Por ello, se debe poner atención al cuerpo y no solo las mujeres, también lo deben hacer los hombres. El cáncer de mama tiene todo menos el color de rosa. Y terminando octubre las mujeres se siguen muriendo de cáncer de mama. Si tú quieres de verdad apoyar al cáncer de mama, empieza por ti. Tu salud es tu responsabilidad. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Karen Alvarado y Diego Prado, Notimex.